A tu vera Que no pisesse de noche Las piedras de tu calleja A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que si fue y si vino De su casa a la alamera Y así mirando y mirando Y así empezó mi vice quejera